¿Das pecho en público? Porque también hay mucha, mucha morbosidad en eso, mucha gente dice, no, pero ¿cómo? Pues ¿cómo? Si tiene hambre, mijo, yo le doy, me saco la chiche donde sea. Pues fíjate que sí lo he hecho, pero siempre traigo una como mantuallita, porque aunque no lo crean, soy un poquito penosa. Bienvenidos a un episodio más de Sin Broncas con la Bronca y estoy feliz de la vida porque, bueno, siempre digo lo mismo, pero es que sí, de verdad, hoy es un tema súper picoso, nos va a llegar al corazón a todas las mujeres que están escuchando, yo creo que también a los hombres, porque ahí van envueltos, ellos pusieron su chorrito para que esto pasara. Tengo a una amiga, la admiro, ella es cantante, es una mamá estrenada, nuevecita, Victoria Lamala en The House. Hey, what's happening? Thank you for coming. Gracias por invitarme, me dio mucho gusto recibir tu mensaje y estar aquí contigo. Sí, muchas gracias, Victoria. Hija, está cabrón ser mamá. Está cabrón. Está cabronsísimo. Y ¿sabes qué? Ese es el tema del día de hoy y vamos a hablar la neta, porque a veces cuando uno dice, está cabrón ser mamá, hasta con culpa uno siento que debe decirlo, porque ¿cómo? Si tienes la bendición de ser mamá, pero esto, pero el otro. Sí, es hermosísimo ser mamá, pero sí también está bien cabrón. Sí está muy cabrón, la verdad. Todo el mundo me decía a mí, está cabrón ser mamá, y yo decía, pues sí, sí debe estar cabrón, pero qué tan cabrón puede ser. Y me llevé una sorpresa, que es mucho más cabrón de lo que pensaba. ¿Qué es lo que más ha sido cabrón para ti ahora que tienes un año, tiene tu niño? Un año y cuatro meses. Un año y cuatro meses de estrenarte como madre. Yo creo que dos cosas. La primera, el aprender como que a balancear todo. Híjole. El aprender a poder balancear la vida en la casa, el poder cuidar a mi bebé como se lo merece, pero también el poder cuidarme a mí, mi matrimonio, o sea, es mucho, ¿no? Y yo creo que al principio no podía comprender cómo hacerle. O sea, decía yo, ¿cómo me meto a bañar si el bebé está ahí? ¿Qué miedo? Y no hay nadie más que esté aquí. Y la verdad, pues no hay un libro que te diga. Que te diga, que te diga, a veces, después de esto, haz esto, después de esto, haz esto. Exacto. Y para mí, pues ha sido también muy difícil el que no tengo a mi mamá aquí conmigo, que mis hermanos están en Nueva York, entonces tampoco están aquí cerquitas. Que eso, yo creo, es doblemente difícil, porque gracias a Dios, yo que tengo ayuda de mi madre, mi padre, el marido, y todavía aún así me quejo, y es un hijo. O sea, imagínate las que tienen ocho o diez hijos que en el tiempo de antes de nuestras abuelas, se la han de haber pasado muy duro, para y para toda su vida. Yo no sé cómo le hicieron, mi abuelita tuvo diez hijos, y como dices tú, yo, gracias a Dios, mi esposo, trabaja mucho, pero me ayuda mucho también. Cuando está ahí, él me dice, no, vete y relájate. Y mi suegra también, gracias a Dios, mi suegra y mi cuñada, siempre me dicen, no, cuando tengas que hacer algo, nos dices y nosotros aquí estamos para apoyarte. Qué padre. Pero sí, yo creo que es difícil el no tener, para mí, por ejemplo, a mi mamá diciéndome, hey, no, no, hazlo así, o sabes qué, cuando ya el bebé tenga seis meses, ponlo acá y aquí, allá, y que no haya un libro, o alguien diciéndote, mira, no te preocupes, tranquila. Sí, tranquila. Aprende a avanzarlo, así, así, así. Pasa. ¿Sabes qué? Mis amigas ya están ruconas, igual que yo, entonces, la mayoría ya sus hijos son adolescentes, ya no se van a casar y eso, entonces, como, sí, yo como me tardé para parir y para casarme, y para todo, todo lo he hecho tarde, todo lo que lo he disfrutado. Pero no, ha sido a su tiempo. A su tiempo, total. Entonces, yo no tengo amigas así como, no tengo como un punto de comparación de decir, güey, te pasa esto, o tu hijo es así, entonces siempre estoy averiguando, ¿será normal que Luca haga esto? ¿no será normal? Por ejemplo, Luca, de repente, todavía duerme en la cama conmigo. La verdad, mi bebé todavía duerme con nosotros también. Pero, hija, tú tienes uno, yo acá cumplí siete. Pero, yo soy de las que pienso, yo soy de las mamás que pienso, va a crecer, y un día, a lo mejor, ni me va a querer abrir la puerta de su cuarto. Sí. Entonces, lo aprovecho ahorita, es el único, why not. Sí. ¿No? Otra de las cosas. Y tu esposo está de acuerdo, ¿no? Mi esposo es súper calma, así es que él está de acuerdo también, y tenemos la misma filosofía de lo del hijo. Me puede rayar toda la pared, y para mí está bien, porque es un niño. Sí. Y de repente puede hacer una pataleta y tener un mal día, y digo, ok, si yo, que estoy una vieja, de repente tengo un mal día, ¿por qué no le voy a aceptar que mi hijo tenga una rabieta y tenga un mal día también? Claro. Y son cosas así que las voy aprendiendo yo sola, porque en lo que la sociedad dice es, educa bien a tu hijo, ¿cómo vas a dejar que raye en la pared? Ya está muy grandote para que lo tengan en medio, ¿cómo tienen sexo? Pues en el baño, en la cocina, cuando se duerma, como sea. Eso no sirve cuando se duerma. Cuando se duerma y no hagas ruido porque se despierta, cambia la vida así mucho. Totalmente. Yo creo que uno realmente deja de, no sé si sea la palabra o la manera de decirlo, pero de ser egoísta, ¿no? Cuando menos yo era todo para mí, mi esposo, mi carrera, mi casa, y ahora siempre lo primero que pienso, pues ese es mi bebé. ¿Te digo algo? Es lo que más me ha costado, porque yo creo que yo soy una persona muy egoísta, porque viví sola mucho tiempo, porque duré muchos años antes de, conociendo a mi marido, luego después duré muchos años para tener a mi hijo, o sea, y entonces ahorita me cuesta, por ejemplo, ahí viene lo tuyo, que tus fines de semana ya no son tuyos, trabajas, yo trabajo lunes a viernes, sábado y domingo es llevarlo a karate, llevarlo a béisbol, llevarlo a fútbol, pero que si un compañerito de la escuela tiene una fiesta, y entonces ahí se te fue tu domingo. Sí, ya. Y yo, y el sábado dices tú, y yo, ¿qué? No, y mi Martín, ¿y dónde quedó? Cuando se duerma, también. Entonces eso me ha costado. Fíjate, a mí también, yo por ejemplo, todavía no he terminado de darle pecho completamente. Ay, esa es otra. Y hay muchas cosas, sí, es otra, porque nadie me dijo que iba a ser tan difícil desde el principio. Sí. Eh, y ya estoy casi terminando, pero. ¿Das pecho en público? Porque también hay mucha, eh, mucha morbosidad en eso, mucha gente dice, no, pero ¿cómo? Pues, ¿cómo? Si tiene hambre, mijo, yo le doy, me saco la chiche donde sea. Pues, fíjate que sí lo he hecho, pero siempre traigo una como mantuallita, porque aunque no lo crean, soy un poquito penosa. Ajá. Es que piensan algo, sí, malo, sexual o lo que sea. Alguien, una chiche que está dando. ¡Ven a ver! ¡Esto no es el momento! ¡Esto no es el momento! ¡Esto no es el momento! Exacto, exacto. Entonces también eso ha sido para mí porque, pues, no puedes hacer muchas cosas que tú quisieras hacer por ti, por estar dando pecho al bebé. Incluyendo hasta tu skin care routine. No. O sea, yo llevo dos años sin poderme poner retinol en la cara. Sí. Sin poderme hacer ciertos tratamientos o faciales. Entonces eso ha sido. No, la caída de la chiche. No, el colágeno no es el mismo. No sé cómo te va a ti, pero ¿qué tal con la dormida? Entonces no duermes como antes. ¿Sabes que yo ya? No, yo ahorita ya, gracias a Dios, como que sí duermo un poco más tranquila. O sea, al principio no. Yo creo que los primeros ocho meses, sobre todo los primeros seis, no dormía nada. Y cualquier cambio en la respiración del bebé, yo me despertaba. Pero ahorita ya él está durmiendo casi toda la noche, entonces ya yo también. Ay, Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Qué tal cuando se te enferman? O sea, Lucas se pone a llorar y yo me pongo a llorar con él y mi madre dice, no, es que ¿cómo? Y pues es que no puedo, no puedo, no puedo evitarlo. Son cosas de mamá que solo las mamás yo creo pueden entender. A ver, ahorita te voy a decir lo más difícil que ha sido para mí, ser mamá y tú también me cuentas lo tuyo después de esta pausa, mi gente, esta cabrón, ser mamá, de eso estamos hablando aquí en Sin Broncas con la Bronca. Oigan, continuamos en Sin Broncas con la Bronca al día de hoy con Victoria La Mala, thank you. Thank you. Es que es una de las voces más hermosas en el regional mexicano. Muchas gracias. ¿Y ya te fusionaste o todavía sigues bien? No, yo hice fusiones ya desde hace mucho tiempo, hace como tres años ya puse un track por ahí de fusión, de mariachi, con un poquito de hip hop, R&B. Love it. Sí, pero sabes que ahora que no he sacado música nueva por ahí de un año y medio, como que quiero regresar a esas raíces de bien mexican, bien regional. Hace falta, hija. Sí, hace falta. Estamos hablando de esta cabrón, ser mamá y sobre todo para mamás profesionistas, o sea, si se dice, profesionales que trabajan como nosotras. No sabes, Victoria, cuando yo, pues de perdido, tú manejas tu agenda. Yo era tres meses y luego a trabajar en show de radio. Entonces, cuando me tocó el primero, el primer día y los primeros. ¿A los tres meses? Oh, my God. O sea, todavía tú no habías ni dormido. Nada, no, no, con doscientas libros. Yo subí muchísimo, muchísimo de peso. Además, me dio un cuadro de depresión muy grande que yo no sabía que tenía depresión. Pero bueno, es otro. Pero igual pasamos por eso para despedirme de mi hijo el primer día de trabajo. No sabes, yo lloraba. Yo decía, es que no sé si vale la pena. ¿Qué estoy haciendo? Un panchiquito. Me explicaba cinco minutos, mami, ¿cómo está? Mi hijo, tarara. Fue muy duro. Creo que ha sido lo más difícil. Eso y la escuela, el primer día de escuela. Mi hija. No, mami, no me dejes. Y yo, mamá. Mamá. ¿Cuántos años tenía cuando fui a la escuela? Mamá, que sería unos dos añitos y pico. Sí. Y entonces la maestra, a las dos, tres horas, es que no se calla. Y yo, no lo puedo creer. Me quería salir de la, de la, de trabajar para ir por él. Y me dice la maestra, pero no te preocupes, es normal. En una semana, y pasa la semana y nada, güey. O sea, lloraba todo el día. Todo el día, todos los días. La segunda semana, me decía, la segunda semana. Y la segunda semana, nada. Duró como dos meses con el berriche. Pobrecito. Y yo. ¿Y todo el día lloraba? Se calmaba, lo entretenía. Lloraba, gritaba mamá. Sí, lo al rato, mamá. Ay, nomás me acuerdo, me dan ganas de llorar. Así grita mi bebé ya, mamá. Y está muy apegado a mí, mi bebé, la verdad. Entonces, yo sí tengo un poco de miedo de eso, de que un día, cuando ya lo lleve a la escuela, al kinder, yo creo como en un año. Que me llamen diciéndome, me ha dejado de llorar en tres horas. Te vas a llorar con él también. Sí, yo creo que sí voy a llorar. Ha de ser muy difícil. Yo, la verdad, sí he, como dices tú, manejado más mi agenda. Yo creo, mira, la verdad, sí, a los dos meses de haber dado a luz, tuve una oportunidad padrísima con Telemundo de poder cantar afuera del estadio del Super Bowl. Era la primera transmisión del Super Bowl en español en Estados Unidos. Qué locura, ¿no? Yo siempre pensé que estaba en español también, pero no podía dejar. Yo decía, pues es que no estoy, no sé si estoy lista. Mi esposo me dijo, no, claro que sí. Go do it. Go do it. Y sí, él es, él es, la verdad, mi number one supporter. No latino, ¿verdad? Es increíble. No, es filipino. Ya sabía. Ya sabía. Aunque los filipinos son como latinos, sí, sí. De hecho hay muchas palabras en tu idioma. Y los apellidos también son como latinos. Pero ahí sí sentí como súper raro, como que decía, oh my God. Y mi mamá estaba ahí, aquí, me dijo, no, tu esposo y yo. Pero yo sentía súper raro el estar ahí, como que no, como que no, me sentía como que mi vida de antes, pero no podía dejar de pensar. No puede. En mi bebé. Ya no puede. Y aparte decía, oh my God, o sea, mi cuerpo está listo, ¿no? Todavía hasta el día de hoy no he bajado las últimas 10 libras del peso. Es que la verdad también cuando me embaracé estaba en el mejor momento de mi cuerpo. Estaba haciendo tanto ejercicio y tanta dieta que yo creo que por eso me embaracé, porque el cuerpo estaba tan healthy, tan saludable. Que dijo, ahora o nunca. Pero sí, sí ha sido difícil también eso. Por ejemplo, yo era de hacer ejercicio cinco días a la semana y ahorita, bueno, si puedo hacer algo en la casa cuando el bebé está dormido. Ya sé. Tal vez he ido al gimnasio yo creo que cuatro veces. Pero bueno, digo yo, ya bajé 30 de las 40 libras. Ya me quedan 10, 10. Es espectacular. Gracias. Es espectacular. Y yo creo que esa es otra parte, la gordura, ¿no? La gordura en la que enfrentamos, porque no quedamos igual. O sea, yo ya no me puedo reír mucho porque se me sale el rollito, el chorrito. El otro día estaba en la radio y dije, ay no, por favor, o sea, dejemos de ser hipócritas. Llámenme las mujeres que no se pueden reír libremente sin que tengan miedo a que se les salga el chorro. Es que yo creo que todas estas cosas nadie te dice cuando vas a ser mamá. Nadie. ¿Qué te van a decir? Eres una persona nueva. Sí. No eres la misma mujer que eras antes de tener a tu bebé. Y creo que eso es algo también muy difícil de lo que nunca habla la gente. De decir, ok, yo creo que por eso a muchas mujeres también les da depresión, posparto, las hormonas. Estás acostumbrándote a tu nuevo, a tu nuevo tú. A tu nueva vida. Ajá, a tu nueva vida. Entonces, entonces la verdad sí es, sí es muy difícil, pero yo creo que también es algo que vale la pena. O sea, yo le digo a mi esposo, ha sido súper difícil, pero si alguien me dijera con todo lo que has pasado, lo volverías a hacer. Claro. Un millón de veces, diría, ok, sí. Aunque no te voy a mentir, cuando Lucas se da vacaciones con la abuela, que son cuatro o tres días, duermo hasta que me da la gana. Hago el amor, salimos a cenar, tomamos, nos pasamos, la casa está callada, güey. Porque aparte mi hijo es como si tuviera cinco, es muy ruidoso. Parece que tengo una revolución ahí, güey. No es un niño callado, entonces así como que, no, pero es lo más maravilloso que existe. Y yo quiero uno más. Si Dios me da la bendición, me lo permite, entonces digo yo, oh my God, pues prepárate. Pero yo siento que al primero ya aprendí. Ya hay muchas cosas que haría diferente para el segundo. Pobre, pobre bebé, ya no le va a tocar dormir conmigo hasta el año y medio. Yo le digo a mi esposo, no, próximo bebé, ok, saliendo. Yo me dormía con el bebé, o sea, qué locura. Ahora veo hacia atrás y digo, what the fuck, güey. Los primeros, yo creo que dos semanas, con el bebé así. Sentada. O sea, tenía miedo de que algo le pasara al bebé. Ya sé. Tenía miedo de ponerlo y que él tuviera miedo de ponerlo en su cuna, en su vacinete. O sea, ahora digo, no, el segundo bebé, pero ni de loca. Aquí, o sea, aquí está todo espacio. ¿Qué te dicen? Te dicen, oye, hay mucho, o sea, todo mundo tiene opinión. No sé si te ha pasado. Sí. Desde que estaba embarazada, todo mundo me decía, pero esto, pero el otro, pero. Y aparte opiniones diferentes, completamente opuestas. Sí, claro. No, bueno, a mí me fue mal desde el parto, hija, porque me hicieron una mala práctica. No. No, entonces supuestamente me habían puesto la epidural a esta madre para que no te doliera. Y nunca me, nunca me entró a las, a las venas porque no, no sé qué pedo había. No. Tenía unos dolores. Pero se supone que te duerme esa madre, por eso no te debe doler. No. Mi marido ya las cansadas, el enchufe estaba desconectado. O sea, ningún aparato, ninguna medicina me estaba entrando por ningún lado. Entonces, desde ahí. Sí, eso ha de ser algo horrible. Horrible. Yo la verdad tuve la mejor experiencia de parto. Qué bueno. O sea, si fuera nada más por el parto y el embarazo, hubiera tenido 10 hijos también. Debería. Como anteriormente. Cuidarlos, eso es otra cosa. Pero mi parto fue lo mejor, o sea, a mí sí me pusieron el epidural, pero me lo pusieron a las 11 de la noche y el bebé no nació hasta las 9. Entonces ya tenía un poquito de dolor de sentir, pero como si fueran unos cramps de tu periodo. O sea, nada fuerte y disfruté, o sea, así como que en media hora salió. Sí, y ya. Ay, te envidio. No sabes. O sea, alguien me recomendó, de hecho, porque ahorita hablando de esto, a mí se me acelera el corazón todavía como que. Fue traumante. Traumante. Muy, muy traumante. O sea, yo a veces no me baja mi regla y yo digo, no puede ser. Y me pongo histérica y porque me da pavor, o sea, yo estuve en cuidado intensivo, me tuvieron que poner sangre, yo casi pierdo la vida en mi parto. Tuviste parto normal, pero entonces me dio, no me podían bajar la presión, no pude darle pecho a mi hijo porque me tenían con mucho medicamento. No, entonces cada vez que yo pienso, ay, no, se me retrasó media hora, por favor, que venga con bomberos, no, no, o sea, nunca más. Nunca, nunca más. No, es que qué mal, qué mal que los doctores que se dedican a eso, sabiendo lo que es, la experiencia, los nervios, sabiendo eso, que no tengan el cuidado. El cuidado, no, bueno, y lo me dice una enfermera, ya cuando pasó, cuando ya estaba en cuidados intensivos, llega y me pone sangre y me dice, es que tú tienes la culpa, estás muy gorda. Y yo, no lo puedo creer, ¿dónde está? ¿Dónde me trajiste? Que es uno de los mejores hospitales de Los Ángeles. O sea, ¿qué? Pero, aparte, ¿qué? No, ahí con el siguiente. Güemes, güey. Perdón, pero estaba buscando otra palabra. No, qué güemes, güey. En lugar de decir, tranquila, o sea, todo está bien, aquí te vamos a ayudar. No, me terminó de atropellar la vieja, ¿cómo ves? Ay, no, regresamos, estamos hablando de qué cabrón es ser mamá, vamos a decir, ahora venimos con cosas bonitas, ¿no? Sí, por favor. Lo bonito de ser mamá. Para no asustar a las que todavía no son. Las que, imagínate, dos, tres embarazadas que nos estén escuchando y las con los ojos. Yo hubiera visto esto y hubiera dicho, mejor no. Sí, never mind, cierro las piernas, volvemos. Oye, estamos aquí en Cine, estamos en Cinebrocas con la bronca y estamos detrás del micrófono en el chisme porque estamos con un tema, la verdad que muy honesto, estamos siendo lo más honestos posibles porque lo más fácil es decir, la maternidad es maravillosa. Y perfecta. Y perfecta, y no, no es así, no es cierto, y hay que decirlo. Porque yo creo que mucha gente, incluyéndome, ve todo lo bonito en las redes sociales, todo mundo, o sea, hacer ojeras, la estética perfecta de la familia y cuando te conviertes tú en mamá y pasan mil cosas así, dices tú que estoy mal yo, o sea, que estoy haciendo mal, ¿no? Entonces creo que sí es importante en un tema así, keep it real, hablar lo más real posible para que cuando alguien pase por esto, diga, es normal, a todo el mundo le pasa. Le pasa, el otro día venía en el carro y me entró la melancolía y le llamó a mi mamá y me solté llorando. Yo soy muy de las que casi no lloro, soy una mujer muy fuerte. Al contrario de Miki, yo soy una llorona. Que creo que a lo mejor está bien porque sacas tus sentimientos, entonces mi mamá se asusta mucho y me dice, ¿qué pasó? Le digo, es que no sé si lo estoy haciendo bien, no sé si estoy siendo buena mamá, porque aparte de ser, aparte de cuidarlos, de darles de comer y todo, tienes que dar el ejemplo, ¿sabes? O sea, porque no puedes educar a tu hijo en base a un libro, tienes que decirle, mira, así se hacen las cosas con el ejemplo tuyo y de tu pareja. Claro. O sea, no digas majaderías, pero tú eres una bocona, o no uses drogas, pero te drogas delante de él. O sea, no, es el ejemplo y también eso está cabrón, es una responsabilidad grande. Sí, es una súper responsabilidad y yo creo que es muy importante lo que acabas de decir, el pensar realmente en qué les estás enseñando a tus hijos. Y creo que a mí también me ha pasado, aunque mi bebé está bien chiquito, a veces pienso lo mismo que tú. Soy buena mamá, lo estoy haciendo bien, pero yo creo que mientras eduques a tus hijos con todo el amor posible. Sí. Y trates de, pues, de dar lo mejor de ti, that's being a good mom. Ay, thank you. Un abrazo grupal aquí. Sí, por favor. Por favor. Oye, vamos a hablar de lo bonito porque también es fascinante el mundo de la maternidad. Increíble. Déjame pienso de las cosas. Déjame pienso. Dame unos minutitos. Dame media hora de regreso. No, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Que te digan mamá, ¿no? Lo mejor, lo mejor. Mi bebé acaba de empezar a decirme mamá hace unos meses y fue como, ¿qué dices mamá? Pero yo te voy a decir, desde empezando en el momento de parir, en el momento en el que me pusieron a mi bebé aquí, pienso en ese momento y es como lo más hermoso y surreal que he vivido en mi vida. O sea, fue como, como, wow, o sea, tengo un bebé. Eso, eso que tú dices, que mucha gente lo siente, yo no lo sentí. Me lo pusieron, no sentí esa conexión porque dicen, te lo ponen aquí, como que sientes que you become one. Lo que estás diciendo, I didn't feel it. I didn't feel it at the beginning. Y creo que también tal vez porque estaba yo muy grave. Pero también es normal, es normal. Yo he leído que a muchas mujeres, right away, así como luego, luego, no sientes esa conexión. Y creo que eso es algo que tampoco, de lo que nadie habla y que deberíamos de hablar más de eso, de que, ok, tal vez no a todas las mujeres nos pasa como me pasó a mí. Que sí, recuerdo en el momento en que me lo pusieron y dije, oh my God, o sea, oh my God, I'm a mom, I'm a mom, mi bebé, mi bebé está aquí. Pero la verdad, sí, entre más crece, más me siento totalmente... Embonada con él. O sea, ahorita que ya está caminando un poquito, que ya me dice mamá, que ya lo estoy llevando a unas clases así de bebés y diferentes cosas, es como, wow. That's my baby. Yes, I'm a mom. I'm a mom. Sí, y lo realizas todos los días. Sí, es increíble. Y luego empiezas a pensar en el futuro, cómo le irá a tocar, ¿no? La vida a mi hijo, qué mujer le irá, o sea, mi marido dice, pero ¿por qué te preocupas? Tiene siete años, ¿por qué te preocupas de la esposa? Le digo, ¿por qué? ¿Para quién trabaja o no? Para los hijos, ¿no? Sí. O sea, yo trabajo para mi hijo, no me voy a quedar con lo poquito o lo mucho que haga, es mi hijo el que se va a llevar todo, ¿no? Entonces quiero que le toque una buena vieja y que no venga y se chique todo lo que trabaja su mamá y su papá. Pero digo yo, detrás de cámaras decíamos que yo sí voy a ser pobre, o sea, lo advierto a las cámaras de una vez, pobre de mi hijo y pobre de la mujer, porque digo, espero que sea buena mujer. Que sea, yo ya tengo una súper relación con mi suegra y le digo a mi esposa, ojalá y así sea mi nuera conmigo, o sea, tengamos esa relación, porque si no, cuidado. Ay, mamá tóxica, pero es que la verdad. Cosas bonitas de tu hijo, que será, que te diga mamá. Que te abracen, mi bebé ya me abraza y es como lo mejor, corre de repente con los brazos abiertos y... Ay, yo sé, o que cuando empiece a hablar y que te diga, mami, you're so beautiful, mami, I'm so proud of you, mami, esto... No me imagino. Se te caen los calzones de la felicidad. Me dio tanto gusto estar aquí, se me hizo cortito el... Cortito, o sea, que podemos hablar, debe de haber parte dos. Sí. Debe de haber parte dos. Yo estoy lista, dime cuándo. Oye, entonces, ¿no has sacado material? ¿Piensas sacar pronto? No he sacado, fíjate que el año pasado sí saqué una canción, una colaboración con unos chavos de la bahía, pero estoy empezando a grabar nueva música, a empezar a experimentar como que qué es lo que quiero sacar y pues he estado también un poquito activa en presentaciones, acabo de cantar el himno nacional en los Dodgers. Yo me morí, o sea, yo viví tu felicidad. Me ha tocado aventar la bola. Ah, qué cool. Y es la cosa más espectacular, pues cuando te vi dije, yeah, yeah, yeah. American Dream, o sea, la verdad, algo increíble. Y pues, sí, estén pendientes, yo creo que en un par de mesesitos ya sacaré música nueva, así es que síganme en mis redes, Victoria La Mala. Oye, y si quieren, hay mujeres que se quedaron aquí atorado con algo, las mamás, nos pueden escribir. Claro, claro. Victoria La Mala. Así es, en todas las redes. Y arroba la bronca, muchísimas gracias, hasta la próxima, esto fue Sin Broncas con la Bronca. Chao. 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 Gracias.